Al conmemorarse el Día de los Difuntos, la población granadina visita las tumbas donde descansan los restos de sus familiares, en el cementerio municipal de Granada, portando en sus manos arreglos florales como muestra del cariño que les tienen a sus deudos. En las afuera de este Campo Santo, nombrado por la Asamblea Nacional Patrimonio Cultural de la Nación, están ubicados vendedores de flores y personas que ofrecen sus servicios para realizar limpiezas a las tumbas. En este cementerio, las bóvedas donde están enterrados los héroes de la revolución, lucen recién pintadas y adornadas con coloridas y olorosas flores. Como todos los años, el cementerio de Granada recibe a miles de ciudadanos de toda Nicaragua. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.